El paro en Aragón ha vuelto a repuntar con un crecimiento de casi 2.800 personas durante el mes de enero. Se trata de un aumento habitual en el primer mes del año debido a la finalización de la campaña de Navidad. Así, durante los últimos 30 años se ha producido un incremento mensual en todos y cada uno de los meses de enero. Cuando finalizan campañas como la campaña de Navidad y cierre del ejercicio, al igual que cuando termina la campaña de verano, la estacionalidad propia de estas campañas nos lleva a que de forma recurrente y sin duda alguna todos los meses de la serie histórica, tanto el de enero, que es el peor de todos, como también ocurre en el de octubre, nos refleja una subida del paro intermensual. El número de desempleados ha crecido en todas las provincias, siendo Huesca la que registra una mayor subida porcentual. La estacionalidad del empleo se muestra en el incremento en el sector servicios, con más de 2.500 parados más, mientras que apenas varía la industria, construcción o agricultura. Es una bajada más suave que en el ámbito nacional y que al mismo tiempo en la comparativa anual, la afiliación sigue subiendo y además sigue subiendo haciéndolo con fuerza. En concreto, hubo 10.498 afiliados más en enero de 2020 que en el mismo mes del año 2019. De esta forma, en enero se firmaron algo más de 46.000 contratos, de los que casi el 90% eran temporales.